Seguro que siguen yendo los zapateaditos Y para toda la gente que esta noche vino a divertirse Seguro que si compadre A ver ese grito de los borrachos Es viernes compadre Es viernes esta noche Puro borracho esta noche A ver ese grito de los borrachos Eso Seguro que si compadre Y para todas las chicas solteras esta noche Y también con todo respeto para las casadas Seguro allí para sus maridos Que les dediquen una cancioncita Seguro que si Ya saben sus amigos de Brisa Norteña traen Aquí los temas adecuados Por ahí para el romanticismo seguro que si compadre Ahí para toda esa gente A ver primo Ok vamos a seguir avanzándole Por ahí con los siguientes temas Vamos a avanzar con este tema Y es de que se nos unirse Música ¡Gracias! 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 de Oaxaca y de donde compadre me había dicho, y Felicio lo estaba pidiendo el palomito, ahí se está pidiendo el palomito compadre, ok, puede por ahí enseguida, voy a tener a vosotras platición, ok, bueno, yo estaba pidiendo también el dedo del centenario, ese sí, a ver, sí que me disculpe mi compadre, ese sí lo traemos al centenario, ahí para mi gente me está pidiendo, vamos a tratar de comprecer el palico del cartel ahí con el palomito compadre, aquí también tenemos otra, nomás ahí, también una petición más compadre, por ahí con la gente que nos está pidiendo, el columpio, también el columpio compadre, ahí nos están pidiendo columpio también compadre, adeguado compadre, saludos por ahí para la gente de Pantadama, Zacatecas y Jalisco compadre, saludos para que todos ustedes, primo, nos han solicitado, primo, claro que sí, un montón de carlos, porque no fuimos esto, vinimos a compasar a toda la bonita gente para acá compadre, tenemos a irnos con los alumnos, ok, bien nosotros, seguimos avanzando en ese tema, y el esto, bueno, ahí para luego mi gente compadre, seguro que sí, ahí para jugar, que lo estaba pidiendo, ahí con la raza de Jalisco, ahí que nos disculpe si nos estamos tardando un poquitito, tenemos otra petición compadre, que lo estaban pidiendo, ahí también tenemos un montón de carlos, seguro que sí compadre, vamos a avanzar con ese tema, y esto suena, suena, y esto suena, 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 ¡Gracias! 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 Y los compadres, ruiguitos, formaron las desamistades Dicen que los que prestan tiempo en pecar Por la valentía de aquellos dos buracos Era un sila, ese loco de brazo No trae una púrdua, que no trae una púrdua Que no trae una púrdua No trae una púrdua Y los vecinos de Oaxaca Eso Pues la raza pesada en el estado de Oaxaca Seguro que sí, compadre Y para todos ustedes, ahí para la gente de Tanyarit Y para la gente de Jalisco Seguro que sí, todos aquellos de Jalisco Que esta noche nos han acompañado Y para todos ustedes, la gente de Michoacán ¡Y arriba, Michoacán! Eso, ahí para la raza de Michoacán Un puro vato pesado, señor que sí, compadre Arriba, compadre ¿De dónde? Guerrero Eso, compadre Para ir con la gente del estado de Guerrero A ver, ese quinto Guerrerense, compadre Eso Sí, ahí del estado de Guerrero Vamos a seguir avanzando, eh Ahí para la gente del último Vamos A la derecha, compadre a Maxica, Fabiana Señoras, con todo respeto Por ahí que nos pide bonitos temas Nos pide a un cupiecita A la vista, esa es una bonita cupia Y se llama más o menos A la derecha, esa es una bonita cupia Y se llama más o menos A la derecha, esa es una bonita cupia Y se llama más o menos Y se llama más o menos A la derecha, esa es una bonita cupia Y se llama más o menos A la derecha, esa es una bonita cupia A la derecha, esa es una bonita cupia Yo cantaba Y se llama más o menos En la derecha, esa es una bonita cupia Y se llama más o menos A la derecha Como un prazo No lo ve No lo ve Ahí va Y a una derecha Llega ¡Gracias! 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 Lucha horas de cerveza, pa' que encargan las cañillas, para aguantar lo que venga. . 2, 2, 2. . . Vamos a tomar una canción para que le quiten ustedes el caso Y que pueden escuchar la jornada muy bien Ustedes aquí sí se oyen así su compañería ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡F Yo no sé lo que me pasa si contigo estoy Me hipnotiza tu sonrisa, me desarrolla tu mirada Y a mí no queda nada, me derito como quiera el sol Cuando vamos a algún lado, lo que dijo yo Porque lo único que quiero es ser contigo Y jugando vueltas a morir Como un perro abandonado en la calle del signo Pero yo no soy tu prisionero, ni tu alma Pero en mi hallazgo tu fe y te quiero rebuscar Y yo rebusca y se robó mi corazón Y arriba tu ve camera Y arriba tu ve camera La rienda de ayer La receta de tu carácter Que hipnotiza tu sensación Que alzaron a mi mirada Lo siento que la naranja me rito Por lo que va el sol Vamos con la monja Por lo que va el sol Y con mi pierna es un partido Y volando hueco a San Mariano Como un perro a Marlomero En la calle te sigo Pero yo, no soy tu prisionero Y te acuerdo a Marlomero Es que la llave a tu carácter Y me gusta Y me gusta Mi corazón Pero yo, no soy tu prisionero Y te acuerdo a Marlomero Es que la llave a tu carácter Y te acuerdo a Marlomero Y te acuerdo a Marlomero La rienda de ayer ¡Mira! Música Si, nos vamos vamos a empezar Si, nos vamos a empezar A la volunteersa Si, nos vamos a trabajar Tienes amigos La familia, el gran 만들ador La familia, el gran Brad Eso es bueno A la gente, laports Si, nos vamos a trabajar La que desmolda no La que desmolda y la que desmolda no De este lado Ajo la dista Ajo la dista La que desmolda no ¡Suscríbete al canal! 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 Dejame un beso en la boca ante el cielo Y mueve en mis brazos porque ya me va No me pierdas mi gana que no quiero verte ir Siento que no sé nada al perderte a ti Y de la mitad de tu diente has perdido Mueve en mis brazos porque ya me pierdas mi gana que no quiero verte ir Grabado el poema y ese que tu vida te deje lo recuerdas bien Y dice te quiero más y no me pierdas mi gana que no quiero verte ir Mueve en mis brazos porque ya me pierdas mi gana que no quiero verte ir Y de la mitad de tu diente has perdido Y de la mitad de tu diente has perdido Mueve en mis brazos porque ya me pierdas mi gana que no quiero verte ir Y de la mitad de tu diente has perdido Mueve en mis brazos porque ya me pierdas mi gana que no quiero verte ir Si a mi lado no está Cuando te pierdas Pase a mi vida Al menos a mi lado La vida no nos da A mí Y si te quiero Enseñando el baleado Diego Piaro ¡Gracias! 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 y así, ¡acá! Lo juro, ya, 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 ya. Ya se cansaron. Y quiero estar vistiendo esta noche, compadre. Salud, salud. No, 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 no. Hazle la vieja. Hazle otro. Otro. ¡Un grito mieco Pierro! ¡Hámanlo! ¡Hámanlo! ¡Un grito mieco Pierro! A ver compadre usted, de dónde es. ¿De dónde eres? ¡Arriba Zacatecas! ¡Arriba Zacatecas que pare! ¡Abre! ¡Voto! 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 ¡Y como brinda Zacatecas! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre de Michoacán! ¡Abre otro! ¿De dónde eres? ¿De dónde? ¡Salve el Potocín! ¡Arriba salve el Potocín compadre! ¡Foto! ¡Foto! ¡Y como viste salir el Potocín! ¡Arriba! ¡Arriba de América! ¡A ver a ver cómo brinda! ¡A ver cómo brinda! ¡A ver cómo brinda! ¡A ver! ¡El grito es Vierro! ¡Está vivo viejo Vierro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale, cachado y bultón, peor! ¡Vitas mujeres! No más, traes un carro nuevo, compadre? Ándame atrás, tío, noviazco. La hija es de su chingalísima. Tranquilo. ¡Tranquilo! 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 ¡Fiezos, mira! ¡Enaciego! ¡Dale, para acá de no ver si ve qué ve! ¡Beso, beso! ¡Acenme! A comparar, vamos! Beso, beso... Monde el gordito de gordo, barte gordo, barte gordo, barte gordo... ¿Está bien? Este va a colar con la mano A ver con las congas A ver con las congas A ver con las congas Vamos Eso Mi compadre Mi compadre A ver Allá Vamos Vamos Piero Piero Si ha visto lindo, amigo Piero 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un bravo de armonicón Que no me hace olvidar Y no siento como un cobarde Y no llores, no más ¡Aquí no se sibilita! ¡Y arriba! ¡Aquí no se sibilita! 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 Es amarte en machimar No voy a llenar de cien pedazos Poco a poco voy muriendo No te da que la mujer Olvidar de la piscina Pero al verte yo me atento No te puedo olvidar Mosa, mosa, es lo que mata Mosa, mosa, es lo que mata Ay, si te cojo, ay, si te cojo Mosa, mosa, es lo que mata Ay, si te cojo, ay, ay, si te cojo Me atento en machimar Y benda, mosa, 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 mosa Mosa, moza, eres lo que me mata Ay, sí, te cojo, ay, ay, sí, te cojo Ay, sí, te cojo, ay, ay, sí, te cojo ¡Piloto Penaliz! Música Por eso es algo que en mi hijo lo canta No quiero dejar el ruido, me gusta jugar en el cuerpo No me preocupo de nada, en los templos de acero Música Por eso en mi isla, me va a tener un amor Como desconocido, puesto a mi primer calor Y al paso del tiempo, mi auto canalizó Música Por la sexta, mi amor, me va a tener un amor Ven, 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 ven Música 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 La verdad es que no podemos cantar más, pero ¿quieren cantarla con nosotros? ¿Es chinaloense o es chinaloense? ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! Gracias. 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 Gracias.